Amigos televidentes, buenas noches en nuestra demo sala, Sinkoff y Sindri Gideck, doy respaldo de perspectiva. Este es el tema del conocimiento, y aquí el conocimiento purificado. Tiene esperanza para gente malvado, baquear, esclavizar de maldad. Tiene conocimiento duro, de manera química, corriente, caliente. Tiene esperanza para gente así, de nuestra evolución, de nuestra salud. Tiene esperanza para gente así. Bueno, en primer lugar, está un hecho, que tiene ley, que está desaprobada maldad. Está, escritura de B. Timoteo 1.8. Tiene esperanza para gente así. 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 Sí, como se puede matar. Tiene esperanza para gente así. Tiene esperanza para gente así. Esta, el evangelio también está desaprobando la maldad. Esta, quien dice que dice que el evangelio es encerrar la desaprobación de la maldad, pero me voy a presentar la solución para la maldad. Gente de la maldad, cuando se queda viva de la maldad, cuando se determina para seguir de la maldad, cuando se trata del evangelio, cuando se queda viva de la maldad, no está el evangelio de Jesucristo, que el evangelio está desaprobando la maldad. Pero también el evangelio está ofreciendo a Jesucristo transformador de gente, esclavo de picar. Uno, la palabra de Dios es considerado infiel, siendo un blasfemador y perseguidor, y más agresivo, es misericordia. Eso es más, ignorantemente de incredulidad. Dios está misericordioso. Tú rendes que arrepentí, y a esa hora vos no arrepentí, Dios está misericordioso cubo. Siento toda esperanza. En dos lugares, Dios está gracioso. Para donar vos lo que vos no mereces. Tienes que te ves aquí. Y es gracia de nuestro Señor, es el regalo de nuestro Señor. Está más abundante con fe y amor. ¿Cuál no está en Cristo Jesús? De Jesús, Dios ha demostrado su gracia en nosotros. Dúnenos un regalo de Jesucristo. Para salvar el pecador. Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar el pecador, de lo que me promete, Pablo dice. De lo que me promete. De lo que me promete. Cristo Jesús ha venido al mundo para salvarlo, no para donar una religión. ¿Comes? Para salvarlo de vos picar. Para vivir a Dios de Dios y pertenecer a la culpa de Jesucristo formado de su resurrección. No una religión. ¿Qué es la palabra? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, sea honor y gloria para siempre y siempre. Amén. De Cristo Jesús, voy a vivir a Dios de Dios eternamente. 594-0541 para Frederick Kelly, te otrobe a la perspectiva.